bien primera vez que vamos a hacer un lunes de geografía con pruebas concretas con pruebas concretas porque yo he hablado de muchos países y nunca he traído una persona de ahí exacto nunca hemos traído un peruano hoy vamos hoy trajimos a un dominicano y vamos a hablar de new york saludo para barcelos y luego de su show que luego de su exitosa gira por amor con un público avasallante de 0.0 personas que fue lo que pasó aquí lo anunciaba barcelosito y la finura dijo que fue por falta de cumplimiento del promotor y yo digo la verdad no se vendió ni una pero como así nosotros promocionamos por las redes sociales y en una semana llenamos aquí es diferente pero como ustedes no invirtieron nada no se perdieron nueva inversión yo le metí a instagram 37 mil personas vieron en santo domingo la promoción bueno pero la vieron pero su publicidad de publicidad está bien que la vía está bien publicidad está bien no lo importante era que comprarán el público le hizo plancha 37 mil hubiesen comprado ti que yo lleno pero suerte a dios que tú no tuviste que dar un peso presentarte ya porque hay lugares aquí hay lugares que separar que separar que queda un depósito nosotros separamos nosotros separamos no pero eso te lo devuelven pero el que el público con cuánto se separa con cuánto se separa que nosotros no dominamos eso como usted no 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 nosotros no contratan o nosotros montamos los shows exacto el promotor se paró según él me dijo a mí de que con 15 15 mil de lo de aquí ok 300 dólares 300 dólares para asegurar la fecha ok pero si te lo devuelven lo devuelven porque si no sé y cuál es el promotor vamos a hablar de la segunda provincia del exterior de república exacto la 34 la 34 que es esa provincia que se caracteriza por el dominicano que tiene un plan b new jersey el plan b new jersey el plan b del que dice a mí no me gusta vivir en nueva york pero ya lo intentó él tuvo en el bronc y no le parece no lo cual intentó está en nueva york pero se descubrió que new jersey es un lugar más pacífico más tranquilo y sobre todo tiene un ingrediente que le encanta todo el mundo cuál es más barato el estado jardín sí el garden state dependiendo que es el lugar de new jersey pero hay nueva york también es dependiente en nueva york es caro o más caro en nueva york es faltando que son caro más caro y carísimo y en nueva york tiene ahora el problema de que cada día aumenta más el precio del aguacate no sí por los aranceles sí sí lo que pasa que tú tienes que entender que en un plato de ensalada comentó dos a la vez y jugando a la baraja para el palacio los deportes a ver qué van a ser a ver qué van a ser hay que buscar doscientos cincuenta mil porque a la gente hay que retar a ver qué van a ser y ahora demuestra a quien tú eres new jersey que está poblada de hay muchos dominicanos que viven en new jersey pero viven por tribu ¿cómo así? es como si son zonas por ejemplo tú vas a Patterson Patterson es el nordeste de la república dominicana ¿por qué? tú el que vive en Patterson no es de San Francisco sí 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 habla con la de habla con la de no es de Samana en cada Patterson Elizabeth pensan vos son sitios donde un dominicano llegó y él fue trayendo a los vecinos de uno en uno cojan para acá fue refiriendo venga que aquí pueden aquí es bonito sí new jersey es la aclaración de nueva york ¿cómo así? que dice fulana vive en nueva york les voy a declarar así pero es en new jersey en new jersey sí porque tú me lo pones vamos a poner verta y dices espérate que verta vive en new jersey es la aclaración de nueva york porque la mayoría de los dominicanos piensan que no hubiese un barrio de nueva york porque ese es el problema el dominicano entiende que por ejemplo cuando ellos compran el pasaje para venir para acá son de santiago y te dicen ¿para qué país tú vas? yo voy para santo domingo igual que creen que santo domingo es el país no mi vida igual de aquí para allá el santo domingo es la ciudad entonces cuando le ven el pasaje dicen mi hermano usted va para santiago igual de aquí para allá aunque de las cosas buenas de las tantas cosas buenas que tiene new jersey está el new jersey transit así verdad es decir el único tren que recorre un estado entero tú te puedes montar en nueva york y llegas hasta el final allá que allá al final está la capital de new jersey que es trenton que en estados unidos nadie lo sabía eso en estados unidos como que de maldad que ellos lo hacen la capital de los estados siempre son sitios que nadie conoce yo fui me perdí no la llegué a ver albany el final de la valla óyeme yo llegué a un campo que está lejos de albany y era lejos y era lejos y yo dije llegamos a albany no muchachas faltan tres horas vamos a devolvernos porque ya no se va a llegar cuando no te quedan vuelos en ningún aeropuerto de nueva york tú llegas a albany pero nadie te quería buscar porque regresan vacíos como es tú sacas la mano y te mojas otra cosa interesante de los datos más importantes de new jersey es que se jugó el primer juego profesional de béisbol se jugó en new jersey y el primer juego profesional de balonceto se jugó en new jersey averíguate ahora si ellos tienen equipo profesional nada no tienen nada tenían apenas un equipo de bákebol y se lo llevaron se lo llevaron para brooklyn voy a mencionar ahora para finalizar el hombre y la mujer más importante de new jersey el hombre y la mujer más famoso de new jersey que interesante John Travolta ya ahí matamos con los dos es verdad ahorita viene la otra vuelta a la otra vuelta barcelosito entonces entonces cuando tú vas a reponer el show porque yo estoy preocupado ahora el show ya se va a cancelar ¿cuándo va a debutar el show? no, el show ya no tiene remedio ¿y el que quería ir? ¿verdad? no, mira que es lo que pasó te voy a explicar donde está la explicación los 15 mil hay que guardar para mí esta psicología del público yo estudié psicología de las masas pasa lo siguiente tu público entendió que ese lugar es muy pequeño para caber la cantidad de gente ¿y qué quiere? tírate un palacio de los deportes que tu público háblate con el ministerio de deportes que eres muy pequeño para la cantidad de público que tú quieres ser 36 mil ¿cómo iban a caber ahí? es verdad no, pero mira ya dijeron ahí no cabemos mira, mis familiares y mis amistades quieren que yo me presente y para ver lo disparate que yo voy a decir ¿un comedy? entonces yo le dije no, tengo problema con el comedy ¿qué pasó con el comedy? ¿qué pasó con el comedy? no, tengo problema con Tomás ¿por qué? porque Tomás dijo una cosa allá y no era la que era ¿qué dijo hermano? que Tomás de nosotros te ayudamos en eso Tomás se molesta y le llenan el sitio ¿qué dijo Tomás? no, mira Tomás quería hacer un show allá ok entonces él llamó al dueño del local allá en Estados Unidos en Estados Unidos le dijo mira, yo hablé con Barcelosito yo quiero hacer un show ahí el hombre entendió ah, tú hablas con Barcelosito no hay más que hablar entonces él me llama a mí y me dice mira, voy a hacer un show hablé con el dueño del local pero, pues así llega el día me dice el dueño ¿qué tú hablaste con él? ¿qué negocio llegaron? no, yo no hice negocio ¿y qué tú negociaste? no, yo no hice negocio el hombre hizo un show sin haber negociado dinero ni nada con ninguno de nosotros ¿y cómo quedó? ¿y cómo quedó? entonces yo a mí me preguntó ¿porque ya el show estaba ahí? alguien me preguntó no el asunto que no él lleva a su gente tiene gente que el dueño del local le dijo a él no, yo te voy a cobrar un 60-40 le dio por el cuello por el tigrazo entonces ¿y a ti cuánto te tocó? a mí no me tocó ni uno porque yo ese show no era mío tú te tiraste de enemigo a tomar y no te tocó un peso pero el asunto fue este que alguien me preguntó aquí que qué fue qué fue lo que pasó y yo le dije la verdad y él se quedó conmigo porque yo dije la verdad sí, pero 60-40 no, porque fue por el tigrazo que se lo hizo pero después tiene el dueño que pone la gente ¿a dónde la gente te sigue Marcelocito? me siguen como Marcelocito o el dominicano hace una vaina o me pueden seguir también el día del show que yo voy a presentar ¿pero cuándo? voy a estar como artiste invitado el 12 de junio Fernando Pocho va a estar en Agora Mora allá en Chao Teatro ay, si, si pide tu 15 mil pide tu 15 mil